Con el objetivo de ofrecer la oportunidad a nuevos talentos mexicanos de acceder a los conocimientos y rutinas de trabajo de reconocidas figuras del ámbito operístico mundial y crear nuevos públicos para las artes, llega el Festival Internacional de Canto y Ópera Arts Vocalist México al Estado de Sonora, particularmente AKGM. En el auspicio de Cultural Jicau, Organización de la Sociedad Civil, de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en colaboración con instituciones gubernamentales, educativas y culturales de nuestra ciudad, este festival tendrá como sede a Ciudad Obregón. Bajo la dirección del tenor y maestro sonorense Carlos Sapiens, Arts Vocalist México fusiona las características de un programa artístico-pedagógico en el contexto de un Festival Internacional de Música Vocal, que a cuatro años de existencia se ha consolidado como el más importante en Latinoamérica, a través de la enseñanza y exhibiciones de corrientes estéticas que van desde el canto medieval, el bel canto, el oratorio, la ópera barroca, el id y música mexicana, entre otros. El programa, lo explicaba ahorita, se divide en la parte artística y la parte pedagógica. La parte pedagógica inicia el día 6 de abril de este año. Los alumnos van a poder tomar clases de especialización vocal, de técnica vocal, de musicalidad, de presencia escénica, que es muy importante para cualquier artista. Y ese programa termina el 19 de abril. Ahora, la parte artística inicia el día 10 de abril y termina el 19 de abril. Este gran festival ha producido 57 presentaciones artísticas. Han participado 200 alumnos en las tres primeras ediciones, mientras que 131 mil personas atestiguaron de manera presencial y por medios electrónicos los resultados de la iniciativa. La cuarta edición llega al noroeste de la República Mexicana para establecerse en Ciudad Obregón, Sonora, donde del 6 al 19 de abril del presente año, 40 aspirantes seleccionados en audiciones que se efectuarán en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Ciudad de México y Ciudad Obregón, Sonora, serán becados para formar parte de la academia. La convocatoria para participar en el programa estará próximamente disponible en la página www.abm.mx Imágenes y edición de Manuel Bracamontes. Para las noticias informó Fernando Navarro.